Música Romano 1.17 ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Bien. Voy a explicarle los siete niveles de sabiduría hebraica a Romano. Para que una vez usted conozca los siete niveles de sabiduría usted pueda aplicárselo a cada libro de la Biblia. Todo en la vida es un hábito. ¿Qué es todo en la vida? Los hábitos primero nosotros los creamos y luego ellos nos crean a nosotros. ¿Se entendió eso? Primero nosotros creamos los hábitos y luego ellos nos crean a nosotros. Los hábitos. Primero nosotros creamos los hábitos y luego los hábitos nos crean a quien. lo que nosotros somos lo que nosotros somos es el conjunto de nuestros hábitos interpretados. Nosotros creamos los hábitos. Hay gente que crea el hábito de beber café por la mañana y el día que no lo bebe le duele la cabeza. Es así. Todo es un hábito. Entonces es como que cuando te sacan del hábito te sacan de tu círculo. De tu bebé. O sea, tú te crees como anormal. Yo todos los días acostumbré a levantarme a las 5 de la mañana y yo estudio de 5 a 8 de la mañana. El día por H y por R que yo no puedo estudiar es decir, yo estoy aburrido porque estoy fuera de mi órbita. Porque entonces el hábito te crea. Hay hábitos positivos y hábitos negativos. Si usted hace una cosa durante 21 días todos los días ya se convirtió en un hábito. Los hábitos son tan sencillos que usted no lo percibe que son hábitos. Pero cuando usted quiere dejarlo se da cuenta que son fuertes como una cadena. ¿Entendió eso? Entonces los hábitos el problema es que una vez un hábito se crea no se puede eliminar nunca en la vida. Se reemplaza. ¿Es lo que se hace? Se cambia por otro. Hay hábitos buenos y hábitos malos. Los hábitos que son negativos usted los crea. Hay gente que tiene el hábito llega tarde a la iglesia y todos los domingos llegan tarde. ¿Me entienden? ¿Están entendiendo? Salen a las 5 por el curso y se circunen la noche y dicen voy muy temprano. Todo el hábito es un hábito. Le digo que o sea el hábito es una cosa terrible. Hábito. Entonces en el estudio de la Biblia hay que crear hábitos positivos. Hay que crear la gente lee la Biblia de dos formas. Número uno cuando está en prueba en batalla que no tiene para dónde coger. Y número uno cuando va a predicar me toca el mensaje de la Biblia. Entonces cuando va a predicar le toca el mensaje de la Biblia y piensa ¿en qué predico? Y escucha una voz que le dice todos los problemas a los chismos de la iglesia. Y va a ir a predicar. Entonces hay que crear el hábito de no estudiar la Biblia ni por predica ni por problema sino crear un qué? Un hábito. Nosotros tenemos que tener una lectura bíblica diaria para nuestra vida devocional. Yo leo la Biblia de manera devocional todos los días pero otra cosa es yo estudiar la Biblia Jesús no dijo que la lea Jesús dijo escudriñar las escrituras y escudriñar es que aquí hay ciertas herramientas que son básicas no es tampoco que usted tenga una biblioteca que se vuelva loco porque todo el mundo tiene un llamado diferente pero usted tiene que tener herramientas que sean básicas por ejemplo hay cosas de la Biblia que usted la lee y no lo entiende porque no tiene un diccionario ¿a cuánto le ha pasado eso alguna vez? Dice ¿pero dónde está el diccionario? Entonces usted no lo tiene ahí tiene que seguir leyendo la Biblia rápido entonces como no hay ese hábito de estudio sistemático y a veces la iglesia no está para eso porque la iglesia tampoco es una escuela ¿qué entendió eso? Es que es tampoco una escuela que uno viene aquí a responder todos los caprichos de la gente una hermana preguntó ¿para todos dónde queda el baño del huerto? El baño del huerto del Edén para estudiar y comprender la palabra en varios niveles ascendente es conveniente es conveniente el proceso inverso de menor a mayor comprensión y profundidad el apóstol Pablo habla de cuatro niveles de interpretación los que yo le enseñé ayer ¿cuál es el problema de eso? el problema es que nosotros leemos la Biblia rápido la leemos de noche y con el pejuelo Pablo dice hasta que comprendamos lo alto la profundidad la longitud o sea que nos habla de cuantos niveles esos son cuatro niveles y de interpretativo entonces ese proceso es inverso de menor a mayor comprensión y profundidad desde el nivel más bajo el DAV el nivel más bajo del conocimiento ¿cuál es? DAV ¿cuál es el nivel más bajo? DAV el señor dijo mi pueblo fue destruido porque le faltó DAV ¿qué es lo que le faltó? que es el nivel de conocimiento ¿cómo? más oiga aquí el conocimiento más básico que es lo más bajo dentro del carafón era lo que le faltaba al pueblo conocimiento ¿cómo? básico entonces tenemos que ir de una forma ascendente de lo básico a lo profundo ¿de lo básico a dónde? pero hay gente que quiere llegar al océano sin pasar por los aviones y ha pasado eso en la iglesia porque en lo básico es donde se corrige el carácter en lo básico donde la gente deja de mentir en lo básico donde la gente vive una vida de piedad y de santidad es la diferencia de tener una mente griega y una mente judía por ejemplo los griegos adoraban la santidad de la belleza ¿qué hacían los griegos? eso tenía una mentalidad ¿cómo? griega los judíos encontraban belleza en la santidad ¿a ver qué diferencia? los griegos adoraban la santidad ¿de qué? los judíos veían o encontraban o belleza en la santidad los griegos adoraban la santidad de la belleza y los judíos encontraban belleza en la santidad ¿se entendió eso? entonces debemos irle de una forma ascendente el pueblo de Israel el señor dijo mi pueblo fue destruido porque le faltó daf ¿qué le faltó? ¿y qué es daf? conocimiento básico conocimiento básico implica lo elemental usted no puede ir del primer nivel al segundo nivel si no ha pasado al primero entonces mucha gente conoce las profundidades de la palabra pero como no pasó por un daf en su vida siguen robando siguen mintiendo o no ha visto usted gente que tiene mucha información en la cabeza pero esa información no es aplicada para su vida ¿o no han visto eso alguna vez? ¿por qué? porque le falta daf y a él hermano llegó el tiempo cuando el profeta José estaba hablando cuando estaba la gloria de Israel a nivel de sabiduría humana y de conocimiento y de información no era no entiendas que cuando sea profetizó que no había conocimiento en el pueblo no era que había una sobredosis de conocimiento había demasiado conocimiento todo el mundo tenía muchísimo conocimiento y entonces viene el profeta y dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento pero ¿qué pasaba? ellos tenían muchos conocimientos de los otros niveles pero le faltó el básico el daf que es la comprensión simple la comprensión ¿cómo? ¿se entendió eso? bien el nivel más elevado más alto es el nivel Hama ya lo digo Hama que es sabiduría aún tratado tratando de comprender la misma palabra por ejemplo tomaremos la palabra Kise en hebreo significa desde el nivel más alto de la palabra el trono de Yahvé hasta el trono de un rey humano hasta la silla y en el nivel más bajo una silla rústica que se vende en el mercado por monedita en el nivel más espiritual y alto que llamaremos Kise que es el nivel de lo sublime el índice indica 7 este nivel es el máximo el nivel más elevado de los pensamientos más completo multidimensional es en este nivel Kise que significa el trono del Señor el trono de su gracia la armonía la excelencia del Kise el segundo nivel que es el nivel que va del Kise que es lo pleno que es el Kise lo pleno el Kise es el nivel de lo pleno lo máximo de eso yo le hablaba ayer cuando le decía que es incorrecto decir que Dios habita en el cielo como Kise como lo máximo lo máximo lo pleno lo genuino lo esencial lo indivisible lo armónico la belleza llegó un momento de la historia de la humanidad cuando Dios era todo en todo cuando los ángeles adoraban a Dios los querubines adoraban los serafines adoraban cuando todas todas las creaciones cumplían su función en ese momento Dios era todo y en todo pero llegó un momento determinado cuando cayeron algunos entonces Dios dejó de ser que todo en por eso Pablo dice en 1 Corintios que llegará el momento cuando Dios volverá de nuevo a ser todo en todo entonces el nivel DAF el nivel de conocimiento básico conocimiento elemental fue lo que Jesús vino a atacar a los fariseos el problema el problema de los fariseos no era que ellos no tuvieran conocimiento el fariseo tenía mucho conocimiento pero se había olvidado del DAF ¿qué era lo más importante de la ley? cuando usted empezaba a estudiar le enseñaba a usted lo más importante de la ley que eran dos palabras claves justicia y misericordia ¿cuáles eran? era lo más importante eso era el conocimiento DAF conocimiento básico conocimiento ¿cómo? básico sin embargo el fariseo había llegado al Joma el Joma te enseña la sabiduría te enseña que de todo lo que te entre diezma de todo ¿correcto? el fariseo caminando en el Joma no le faltaba nada prosperidad económica ninguna corriente de pensamiento fueron tan prosperada en los tiempos de Jesús como los saduceos y los fariseos ¿por qué? porque ellos entendían el Joma el Joma te enseña que de todo lo que te entra diezma el fariseo no le ponía la mano a nada antes de sacar diezma a nada y como consecuencia fariseo y saduceo tenían el imperio económico de Israel en su día imagínese usted que para comprar un rollo de la ley había que trabajar un año entero y los fariseos tenían rollo de todos los libros ¿cuál me están entendiendo? y se mandaban a hacer vestidura blanca ¿vestidura cómo? y cinco o seis gente satra para adelante limpiando el camino cuando iba paginando los fariseos quédense de la plaza para ellos llegaban nosotros pensamos que los principales países estaban en contacto con Jesús y ellos iban a decir que bajaba para discutir con Jesús no ellos mandaban a sus discípulos ¿a quiénes mandaban? ellos iban y le preguntaban bueno fíjate que Pablo dice en Gálatas la reina valera dice Pablo aunque a Cristo conociera según la altar ya altar no conozco me llama la atención que el texto griego dice y aunque a Cristo conocí estando en su carne yo altar no conozco porque Pablo siendo el principal discípulo de quien de Gamaliel sentado a su pie quien iba a hacer su relevo cuando Gamaliel iba a mandar preguntarle algo a Jesús ¿a quién iba a mandar? o sea que Pablo estuvo entre los discípulos que fueron a consultar a Jesús con preguntas y que Jesús reprendió un par de veces ¿cuáles me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿entendió eso? entonces ¿qué sucede con eso? los fariseos diezmaban de todo ¿qué hacían ellos? fíjate que cuando Jesús se encuentra con ellos y les reprocha algo le dice hay de ustedes escribas y fariseos porque ustedes diezman la menta y el comino oiga de lo más significante ellos van allá a Norte pero van a tener cuidado lo más básico de la ley lo más importante que la justicia y la misericordia escucha aquí usted diga bueno pastor porque ahí está la clave yo tengo justicia y misericordia acuérdese que todos los pobres tenían justicia y misericordia a su nombre y teniendo justicia y misericordia Jesús ya dijo a los pobres siempre lo tendréis con vosotros porque los pobres piensan que por justicia y misericordia van a prosperar el fariseo llegaba al último nivel al joma y en el joma él sabía cómo abrirse su puerta y había descuidado la justicia y la misericordia ¿sabe por qué? porque muchas veces ellos le daban al pobre le daban al pobre y le daban cuenta que el pobre es como un abismo a su nombre nunca se sacia es como un abismo que todo lo que usted tenga para allá si buscan todas las riquezas del mundo y que la ponen en manos a los pobres ¿sabe qué va a pasar? en par de años el mundo entera que va a ser pobre ¿cuándo me estás entendiendo? o pregúnta a él al mensajero que se robó los 5 millones y al ratito le quedaba un millón y pico si nada más la novia le dio 700 mil pesos y Jesús dijo a los pobres siempre lo tendréis con vosotros o sea el conocimiento el conocimiento es básico pero el joma te enseña que para tú penetrar a la profundidad de Dios y tú poder alcanzar los propósitos de Dios y tú poder ser prosperado por lo que Dios te entrega vas a tener que llegar al joma ya conmigo joma sabiduría entonces el da es el conocimiento como elemental básico y es bueno tener el da porque no me puedo quedar aquí en el da tengo que ¿qué tengo que hacer? tengo que calar tengo que irme a niveles entonces Pablo le dice a los romanos porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿qué hace en el evangelio la justicia de Dios? si alguien quiere comprender la justicia de Dios ¿sabe qué tiene que buscar? el evangelio porque en el evangelio esa justicia se revela entonces Pablo dice por fe y para fe la reina valera dice por fe y para fe tres conceptos que vamos a definir la palabra fe viene de la palabra griega pistí y viene de la palabra hebrea emuná digan conmigo emuná en hebreo es emuná es un arte es el arte de pintar el panorama que se quiere que es el arte emuná de pintar el panorama que se quiere o sea que en hebreo la fe está muy ligada al concepto de la imaginación o sea que alguien que tiene fe en Israel es alguien que puede visualizar lo que quiere en la vida una vez visualizado trabaja para materializarlo vamos a estar entendiendo eso es lo que se llama en psicología los mapas mentales ¿se escuchó eso? la fe que está ligada a mirar lo que se quiere una vez mirado lo que se quiere el judío lo miraba lo visualizaba esto es lo que yo quiero por fe yo quiero llegar allá lo visualizaba y lo escribía ahora empiezo paso a paso a construir lo que yo quiero ¿cuántos pueden entender esa fe? nosotros entendemos una fe eso es lo que yo quiero y me siento en casita a que me llegue mandala señor con su gran poder y yo aquí sentado como el me siéndame en mi mecedora entonces Pablo dice que la fe es la capacidad de poder visualizar lo que Dios tiene para con nosotros poder penetrar el tiempo por fe se levantó en Jodicin 9 25 y dijo yo sé Juan dice no me lo dije me lo enseñaron no yo sé llegué a la determinación Juan pudo atravesar el tiempo y mirar más de 4000 años de historia de distancia y pudo ver a Cristo la tierra vomitándolo porque no pudo retenerlo y decir yo sé que mi reventor vive y a donde el polvo de la tierra se levantará y aunque mi carne sea deshecha Juan penetró más allá del tiempo y fue a la eternidad y vio él delante de Dios viendo a su Dios caga caga ¿cuándo me están viendo lo que estoy diciendo? eso es tener fe porque la fe atraviesa el tiempo que es lo que hace la fe la fe atraviesa el tiempo para la fe no hay distancia pero Juan dice yo sé que él vive y aunque el polvo de la tierra se levantará y yo sé que mi carne va a ser deshecha pero también sé que los piadosos van a ver a Dios caga caga y por eso yo digo que yo este que está aquí voy a ver a mi Dios ¿cuándo me están entendiendo lo que estoy diciendo? eso es fe ¿qué es eso? fe es mirar donde yo quiero llegar y trabajar para llegar allá ¿cuándo me están entendiendo? digan conmigo fe es mirar donde yo quiero llegar escribir donde quiero llegar y trabajar para llegar allá ahora le pregunto yo a usted ¿usted tiene fe? no 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 edite fe es mirar donde yo quiero escribir donde yo quiero y por último que es que menos nos gusta trabajar para llegar a donde eso es tener que ¿se entendió eso? entonces de hecho eso es lo que dice Hebreo que Hebreo dice que por la fe hablando de la fe dice algunos mirándolo de lejos mirándolo como Hebreo 11 13 y creyéndolo en el corazón y saludándolo y confesándolo dice que los padres de la fe se mantuvieron en el desierto mirando por eso dice Hebreo 11 dice que Moisés dice la reina Valera dice Moisés se mantuvo en el desierto como viendo a quien ¿sabe qué dice el texto griego? que Moisés se mantuvo en el desierto viendo al invisible el que para todo el resto del pueblo era invisible para Moisés era visible eso hacen los ojos de la fe la fe tiene la capacidad de ver donde nadie ve ¿cuál me está entendiendo lo que estoy diciendo? por eso los grandes hombres de Dios cuando empiezan un proyecto son considerados locos por su generación y la gente no lo entiende la gente dice ¿por qué es lo que está mirando? es que tú no ves lo que él está mirando porque él puede ver donde tú no ves porque él tiene fe ¿cuál te pueden dar la palabra que ese Dios es maravilloso? eso es lo que hace la fe que es despegar en fe es mirar en fe es caminar en fe poder visualizar el pueblo entero Moisés ¿para dónde vamos? Moisés sabía ¿cuándo iba? porque estaba viendo el que nadie veía el que para ellos era invisible para Moisés era algo visible porque lo hacía por fe la fe te hace ver lo invisible para ti se haga visible la fe hace que lo imposible sea posible la fe te hace que el cielo venga a la tierra la fe hace que lo natural pase a ser sobrenatural todo eso pasa en el ambiente de la emuná en el ambiente de la fe ya conmigo fe pero que nosotros tenemos por fe Hebreo 11.1 certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve y aquí estoy yo esperando lo que se espera y llegando por lo que no veo es interesante que la palabra certeza en griego es la palabra griega nupostasi ¿quiere comer la palabra griega? cuando usted iba al tabernáculo le decía sacerdote yo quiero yo estoy orando al señor con un propósito ¿cuál es el propósito? tal propósito ok ¿tú tienes certeza? ¿tienes emuná? si tú tienes emuná tú lo tienes porque la palabra certeza nupostasi en griego ¿sabes qué significa? título de propiedad ¿qué significa? o sea que Pablo está diciendo el escritor dice es pues la fe el título de propiedad de lo que se espera y la convicción de lo que no o sea que si usted tiene certeza ya usted tiene el título de propiedad de lo que usted le está pidiendo a Dios que dice que se lo acredita y quién es el dueño de la cosa el que la tiene o quien tiene el título ¿cuándo me están entendiendo lo que me estoy diciendo? ¿se entendió eso? el fe de Pablo dice que en el evangelio esa justicia de Dios se revela por fe ¿por qué se revela? la justicia de Dios justicia en griego es didascalía ¿cómo es justicia en griego? el problema la justicia de Dios es que es contrario a la nuestra contrario oiga esto Pablo le escribe en la iglesia de Corintio estaba compuesta por borrachos esclavos es prostituta que se habían arrepentido y Pablo le escribe a los santos de Corintio oiga esto no había una gente más chismosa que los Corintios chismosos como ellos solos y Pablo tiene que acribirle a los santos de Corintio ¿por qué? basado en la justicia de Dios viene Saúl y van ofreciendo sacrificio y se evite esa delote y ofrece sacrificio a él dice no lo voy a ofrecer yo viene Dios y le dice a Taúl nunca más vas a hacer la calle en Israel viene David manda a matar a Uriah vive con su mujer va al tabernáculo no ofrece sacrificio no se mete al tabernáculo entra al atrio va y coge los panes se come los panes se evite el lino y Dios dice ese hombre conforme a mi corazón vamos a estar entendiendo yo de aquí digo eso es injusto no esa es la justicia de Dios él tiene justicia del que él quiere tiene misericordia del que él quiere Moisés le dijo Moisés le dice señor que no se va a ir todo el pueblo Moisés está ese quieto que aquí el Dios soy yo yo voy a tener misericordia de quien yo quiera y voy a entender que sea quien yo quiera en tuvece no se trata del que quiere ni del que coge sino de quien yo tenga misericordia eso es la justicia de quien de Dios así que y que voy a hacer yo la justicia justicia de él entonces Pablo dice que esta justicia se revela por fe y para la palabra fe y para fe en el reino valera el texto que llego dice de un nivel de fe a otro nivel de fe como habla eso de que o sea que la fe tiene niveles que tiene la fe y Pablo dice cuando alguno predica conforme predica conforme al nivel de que de fe que le ha sido dada porque hay gente que predica conforme a una fe pero que esa fe es ficticia el que habla con ministra conforme al nivel de fe que ha sido dada los dones tienen que ser ministra conforme al nivel de fe entonces cada nivel de fe tiene su nivel de gloria cada nivel de fe que tiene que vean conmigo una es la chequina otra es el cabó otro es el rúa son diferentes que es lo que cambia aquí la fe inmediatamente yo transiciono de un nivel de fe a otro yo me elevo de un nivel de gloria a otro vamos a estar entendiendo en israel oiga esto como se constituían los pastores en israel si yo quería ser pastor de ovejas ¿sabes que yo hacía? me ponía al lado de alguien que fuera pastor de ovejas me necesitaba al lado ahí cuando yo me ganaba su confianza el pastor de ovejas a veces tenía que ir a la ciudad a comprar saíten si porque cuando las ovejas se llenaban de parásitos ¿sabes que hacía el pastor? buscaba un alambre le ponía un esponja en la punta la llenaba de aceite y la metía por la boca y cuando hacía así sacaba todos los parásitos que tenían las ovejas adentro ¿cómo estás entendiendo? ¿por qué le llegaban los parásitos a las ovejas? por estar comiendo todo lo que nos traban en el camino ¿cuándo me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿usted sabía que en la iglesia tiene muchísima gente con muchísimos parásitos? sí con mucho porque la gente quiere escuchar todas las pérdicas el mensaje de la tienda de la sienda de la sienda y están emparchados ¿cómo están entendiendo? entonces el pastor iba a la ciudad compraba su aceite y venía con su ponja y abre la boca ovejas que allá voy y cuando hacía así la oveja y usted veía con la oveja muy gorda pero no podía ni evacuar porque estaban emparchados así tapados y de repente los otros se morían ¿qué sucede? entonces cuando el pastor se iba dejaba a ese muchacho y le decía quédate aquí mirándome las ovejas y se iba el pastor si en ese momento que el pastor estaba afuera el lobo venía a atacar o atacaba el león o el oso el que estaba ahí tenía que defenderlo si este muchacho en un momento de eso mataba a un león ¿un qué? le agajaba y lo mataba ¿sabe qué así? le quitaba la piel ¿sabes? y se la ponía encima y con esa piel iba donde el dueño y las ovejas le decía megan vinieron atacando a su oveja y yo la defendí y megan la muestra aquí la capa del león esta va a ser mi vestimenta el pastor el dueño y las ovejas le decían denle 100 ovejas para que la patoje ¿cómo están entendiendo? y él se iba a coger a sus 100 ovejas ¿cómo le aumentaba el ganado? de dos formas una forma ordinaria que las ovejas empezaban a crecer y paguía y otra forma ordinaria era que un día un oso atacara a sus 100 ovejas si un oso atacaba a sus 100 ovejas y él lo acaba de matar al oso y quitarle la vestimenta de la piel y se iba donde el ejemplo de la oveja megan maté a un oso denle 1000 ovejas malas que él tenía patoreando David se presenta delante de Saúl con su vestimenta de oso y su vestimenta de león ya había un pastor que había patoreado ovejas 100 ovejas y ya estaba patoreando más de 1000 y pico ¿cómo están entendiendo? y se presenta delante de él y le dice muchachos me dijeron que oye aquí oye la mentalidad de David que usted nunca la ve me dijeron que están pagando un precio por el que mata el gigante David no viene la palabra de gigante David está concentrado en la recompensa por el que mata el gigante ¿cómo están entendiendo? ¿por qué estaba impuesto a eso? ¿cómo están entendiendo? cazador de gigante David lo que estaba buscando oso y le va a matarlo porque sabía que a mí una recompensa detrás de eso y se presenta y le dice ¿qué es lo que van a dar a coger? ah le vamos a dar mi hija que volumen ok yo lo voy a matar ese muchacho porque tú estás loco ese tipo pelea desde la juventud te ve explotar dice David tu siervo este que está aquí era verbo pasado tu siervo era pastor y oveja y cuando vino el oso lo maté y vino una multitud vino el león lo maté también mira la piel encima aquí y a ese lo voy a matar y como su vestidura es la espada también se va conmigo pasé de patoía a cien pasé de patoía a mil entonces la viene la tercera que mata acampamento enemigo cuando venían los ladrones del desierto a robarse las ovejas si tú lograbas matar uno de ellos de los filiteos te ponían diez mil ovejas para togar y por eso se cantaba en Israel Saúl mató a sus miles David a sus cuantos cuantos me están entendiendo lo que estoy diciendo entonces dice ok ese gigante esa va a ser la llave para yo entrar a donde yo quiero que apatole a todo Israel cuantos me están entendiendo o sea que tus enemigos los gigantes que Dios manda a tu vida no le pida a Dios que los quite del camino porque por un lado le pedimos a Dios que nos transicione y cuando llegan los gigantes queremos que Dios los quite del camino no los gigantes son el puente para pasar de un nivel a otro nivel ¿cuánto están entendiendo? ¿cuánto pueden entender lo que estoy diciendo? entonces cada vez había que tener más fe había que tener más fe pero cada vez que venía otro nivel era más la gloria cuando David mató el primer el primer león él estaba ahí con el patrón de ovejas porque él tenía que comer de lo que el patrón dejaba cuando mató al león ya le mandaban la comida de la casa del dueño y las ovejas cuando mató el oso ya él tenía un sueldo que eran los famosos asalagueados le mandaban su dinero pero cuando mató el gigante lo mandaban a comer para el palacio todos los días ¿cuánto me están entendiendo lo que estoy diciendo? entonces los gigantes tienen la capacidad de ser los instrumentos que Dios manda para que una vez tú lo mates te saquen de Adulán al palacio ¿cuánto me están entendiendo lo que estoy diciendo? pero nosotros ¿qué hacemos con los problemas? que desde que viene una adversidad nuestra vida empezamos a llorar Señor llévatela Señor que se vaya que se largue Padre fuera diablo fuera 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 y siempre estamos en el mismo nivel ¿siempre estamos donde? porque cada nivel de fe tiene su nivel de gloria tú quieres cambiar de nivel de gloria cambia tu nivel de fe ¿cómo están entendiendo? Pastor pero yo tengo fe escucha aquí el primer ejemplo cuando nosotros hablamos de fe ¿saben qué pensamos? en San Dami los cristianos nada más ganan al Dios en San Dami nada con San Toma todo con San Dami San Dami así dame, dame, dame dame, San Dami nada con San Toma todo con San Dami ¿cuándo me están entendiendo? entonces cuando pensamos en la fe pensamos en qué en recibir ¿en qué pensamos? pero el primer ejemplo de fe empezó dando ¿empezó qué? Abel cuando el breo 11 habla de los héroes de la fe dice por la fe Abel ofreció más sacrificio más excelente que quien ¿qué? y el último ejemplo de fe habla de gente que llega en su vida o sea que la fe empieza dando y termina dando ¿por qué? nosotros asociamos la fe ¿con qué? por eso Santiago te dice muéreme tu fe por tus tú tienes que accionar tú tienes que dar ¿cuándo puede convencer lo que estoy diciendo? entonces cada nivel de fe tiene su nivel de qué? de gloria me llama la atención que los salmos que nosotros leemos que nos dan implicación que nos motivan ¿cuánto le gusta leer los salmos? ¿cuándo saben que una gente desde que tiene problemas lee el libro de Job? a su nombre desde que se habla de brujería va para el salmo 91 el que habita el libro del altísimo mora bajo las sombras de un hipotente desde que lo botan del trabajo el salmo 23 es una oración diaria el señor es mi pastor nada me faltará o si no filipén de 413 todo lo puede en Cristo que me fortalece oh gloria pero hoy aquí escuche esto las palabras que a nosotros nos dan motivación se escribieron en los momentos más difíciles de esa persona cuando David compuso los salmos estaba metido en una cueva siendo perseguido ¿sabe por qué? porque Dios escribe nuestra mejor historia en nuestras peores adversidades ¿qué es lo que se dio? por eso cuando usted se le enfrente al león matelo cuando se le enfrente al oso matelo cuando venga a goliar matelo también porque son oportunidades para transicionar de una fe pequeña a una fe como de una gloria pequeña a una gloria como empezamos por dar conocimiento que es básico pero tenemos que llegar a un nivel llamado joma que es el nivel como alto ¿cuánto pueden entender lo que le estoy diciendo? bien en griego pisti 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 p e p i s t i pisti por eso el texto griego dice pisti ja pisti como dice pisti ja pisti ¿cómo sabe el griego ya? en 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 griego tiene la misma concesión de hebreo 11 es la capacidad la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no es de la declaración de hebreo 11 en griego pero en hebreo es ¿qué cosa en hebreo? en una ¿qué es fe en hebreo? es la capacidad de mirar lo que se de donde queremos llegar escribirlo y caminar hacia allá en hebreo bien tercero tercero tercer nivel es viná diga conmigo viná viná eso lo vemos por ejemplo en proverbios cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de quien proverbios 910 búsquelo ahí 910 bueno como dice el texto el texto de hebreo dice el texto de hebreo dice teila joma il af ya ve ve ad quedochim viná el principio de la sabiduría es el temor de ya ve y el conocimiento de todo lo consagrado es comprensión como dice la segunda parte el conocimiento de que es la entonces aquí el conocimiento en hebreo es viná que es en hebreo esto viná es un conocimiento de el señor que genera en nosotros que cosa inteligencia como están entendiendo fíjense que la biblia constantemente nos habla no inda a nosotros si bien es cierto que el principio de la sabiduría es el temor reverente temor como yo tengo que tener temor reverente hacia Dios porque yo tengo que seguir caminando en ese conocimiento de Dios porque mientras más yo conozca de Dios sabe que va a pasar conmigo más me pareceré a él mientras más yo conozca de Dios más que cosa o recuerde lo que le expliqué ayer que conocer es la verdad implica conocer en hebreo es yadas mientras más yo yadas con el altísimo con el yon mientras más yo tenga viná más conozca más me relaciona con él más me pareceré a quien no he dicho mientras más información yo tenga porque usted puede ir a internet y buscar toda la información posible sobre Dios y juntamente con la información buscar su pornografía como muchos hacen cuando están entendiendo lo que estoy diciendo si así de sencillo buscan la información buscan la pornografía y siguen atados pero no hay una relación no hay un K2 no hay una santidad cuando me entiende entonces hay que tener cuidado con eso entonces repitiendo lo que le decía ahorita de los griegos los griegos adoraban la santidad de la belleza que adoraban los griegos los judíos encontraban belleza en la santidad los griegos rebajaron los valores y nos deslumbraron promoviendo la belleza exterior como algo digno de admirar los judíos en cambio iluminaron el mundo mostrando la verdadera belleza la moral que es la interior esta es la diferencia de los otros contratos la tercera sabiduría o el tercer nivel de la sabiduría es Hakan Hakan el otro que sigue es Hakan ¿qué es Hakan? entonces ahí voy a explicar la hora Hakan es el nivel cuando la persona es oiga esto Hakan es ser sabio en mente palabra y acción ¿qué es Hakan? oiga esto ser sabio en qué ¿cuánto hay gente que son sabios en mente pero no en y menos en acción entonces Hakan es cuando usted se convierte de ser sabio en qué mente ¿dónde que tenemos que ser sabios en y acción eso es ¿qué? Hakan ese otro grado otro nivel de sabiduría Hebrido 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 6 16 Hebrido 6 el lachón hará lachón ¿qué? cada vez que usted encuentre la biblia lengua metigosa ¿se acuerda de eso? del lachón para que no le pongan su marca no le pongan ¿qué? lachón hará ¿sabes cómo contradecían la única forma de curar a una gente de lachón hará? cuando alguien venía a mí con lachón hará yo lo contradecaba con lachón top lachón ¿qué? tú me decías algo malo de una persona y yo respondía ¿sabes cómo? con algo bueno de esa persona que superara lo malo que tú me dices entonces así tú no me firmabas porque había gente que eran chimosas y que iban a la casa ¿sabes? y yo decía algo y yo decía no entonces yo lachón top en la lengua como buena tú contradices la gente que tiene lachón acá que tengo un chisme esto es lo último el gran Sócrates cuando alguien le iba a contar algo un día alguien lo llamó yo Sócrates te tengo que contar algo de tu amigo de un amigo tuyo dice Sócrates oh que bien pero me permites antes de yo escucharlo aplicarle el triple el triple filtro el triple que digo el tipo sí porque me gustaría que tú lo sepas el Sócrates sí yo te voy a hacer tres preguntas y después que te las haga tú me lo cuentas sí ok sé Sócrates número uno es bueno lo que tú me vas a decir ser bueno pensándolo bien no es bueno no 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 creo que sea bueno que sea bueno es algo malo número dos me ayudará a mí me va a beneficiar lo que tú me vas a decir no creo me va a ser útil lo que tú me vas a decir no sé creo que no número tres es verdad lo que tú me vas a decir número uno es bueno me va a ser útil y es verdad no sé si es verdad porque no lo he confirmado ah pues no me lo diga si no es bueno no me va a ser útil ni tampoco de verdad no quiero saberlo ¿cuál me estás entendiendo? entonces a la gente que sufre de la chon acá hay que aplicarle el triple filtro de Sócrates número uno ¿es bueno? no ¿me va a ser útil? tampoco ¿es verdad? no sé ¿cuál me estás entendiendo lo que estoy diciendo? el triple filtro de Sócrates número uno es que bueno número dos me va a ser útil me conviene y número tres entonces ni es bueno ni es útil ni es verdad entonces para aquellos que no saben algo que no es bueno no me va a ser útil y tampoco es verdad ¿cuándo pueden entender eso? eso es tener joma ¿tener qué? tenemos que orar a Dios para que Él dé más joma a la iglesia entonces la persona Jacán es un individuo que ya logró tener una mente una palabra y una acción alineada entonces cuando usted tiene ese concepto de la vida es más fácil para usted comprender los misterios de la palabra ¿es más fácil qué? ¿por qué? porque su pensamiento y sus acciones están en una misma dirección entonces a veces ¿qué sucede? que nuestras acciones dicen una cosa y nuestras palabras dicen otra eso en el lenguaje corporal en psicología hay algo que llamamos los psicólogos lenguaje corporal no hay gente que le vienen a usted a decir yo vi a fulana aquí hay una cuestión en la cabeza el cuerpo te está delatando ¿y tú vas para allá? no, yo no voy para allá porque al no tener una comunicación entre sus acciones y sus palabras el cuerpo lo delata ¿cuáles van a estar entendiendo? entonces tenemos que tener jacán tenemos que llegar a ser sabios en mente en palabras y en acciones por eso Salomón dijo el que quiere ver el día bueno ¿día cómo? que frene su lachón de hará ¿cuáles van a estar entendiendo? oye aquí oye el problema todo eso todos esos versículos que hablan de lengua mala en la vida nada más tienen esas dos palabras lachón hará lachón ¿qué? ¿sí que? mire que empieza a hablar de la cosa que Dios abogrece ¿y con cuál empieza? lachón hará la lengua ¿qué? mentirosa bien bien entiendo ahí para que ustedes se den la pregunta el otro nivel nos habla de GC digan conmigo GC GC es gracia ¿qué es GC? de hecho en la calle dice no es lo mismo tener gracia que ser que gracioso ¿usted no ha visto que hay gente que son como la parábola de el rey Nida ¿cómo se acuerdan? el rey Nida me enseñé a uno en la escuela era un un rey que todo lo que tocaba se convirtió en oro ¿cómo se acuerdan de eso? pero hay gente que son todo lo contrario de el rey Nida todo lo que tocan se muere llega a una empresa y empieza a quiebra van a tu casa hay problemas en tu familia son como el rey Nida pero inverso donde queda que están causan problemas ¿causan qué? son los que yo les llamo los espíritus de Joná que tu barca estaba tranquila y desde que ellos llegaron empezó una gran tempestad entonces nosotros queriendo ayudar a muchos Joná los montamos en la barca usted no ha visto gente que llegan a su vida y desde que llegan empieza problemas en su vida que eso es terrible pero Dios mío ¿y qué fue? hay un Joná en tu barca ¿ya lo que hay? ¿un qué? fíjate que cuando Joná se montó en la barca dice que los de la barca empezaron a adorar a otros dioses ¿ahora qué? los Jonás conducen a la idolatría desde que tiran a Joná dice que adoraron a Jehová de los ejércitos ¿no me está entendiendo lo que estoy diciendo? léanlo en la Biblia que eso está ahí entonces hay algo interesante porque tenemos que aprender a apiar a los Jonás de la barca ¿sabía usted eso? ¿sabía usted que hay gente que son de Dios pero Dios no la quiere al lado de nosotros? ¿oigan qué cosa? no es que son del diablo porque Joná es de Dios pero Dios lo mandó para Nínive ¿y el que viene para Jope? hay gente que son de Dios pero Dios no la quiere al lado nuestro ¿cuáles me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿qué cosa es? ¿cuáles me están entendiendo lo que estoy diciendo? entonces a veces la barca se está tambaleando y usted es reprendiendo al diablo y clamando Dios mío porque la solución está en usted que tiene que sacar todo eso Joná de su barca si su barca estaba tranquila antes de Joná llegar ah pues ya Joná que va a volver a estar tranquila ¿cuáles me están entendiendo? no que no no quieren hay Joná que no se quieren ir se resisten hay Joná que hay que aplicar en la mayéutica no se quieren ir ni matados ni apagos ni apagos hay que tener un amplio cuando tú llegas al nivel de Jacán es cuando tú logras olfatear el pecado ¿logra qué? ver la belleza en la santidad ¿la belleza en qué? y uno como pastor le dice difícil muchas veces porque el pastor tiene que estar lidiando con todo el mundo es una batalla el pastor tiene que estar lidiando con todo el mundo pero que a veces usted está aquí en la iglesia y usted no comprende el trabajo del pastor muchas veces son malos los pastores que el pastor está patoreando que la misma iglesia porque hay muchísima gente que va a tener pastores pastores con problemas grandísimos terribles entonces es difícil para uno apartarse de algunos o nada pero hay gente que cuando llega son terribles porque la gente de doble ánimo hasta el diablo le tiene miedo claro porque un día amanece impuesto para Dios hoy soy de Dios dice el diablo porque va a caer usted ayer oye pero este hombre se cambia por eso Santiago dice que el hombre de doble ánimo de doble que doble ánimo la palabra ánimo en griego es psique el hombre de doble mente doble que es incontante en que en todos sus caminos y pensamientos sean buenos o sean malos pero que usted usé ayer poderosamente ella le dice venga habla mal de culano no yo soy cristiana de verdad y voy a ahogar para la restauración de los matrimonios usted usé ayer para destruir tu matrimonio y como lo tuyo no amanecí para puesta para Dios hoy al otro amanecí puesta para el diablo el diablo porque cuesta se cambia hasta el diablo le tiene miedo ¿cuál es lo que estás entendiendo? bien eso pasaba con Saúl pasaba con quien con Saúl no puede dormir pero uno demonio y llega a la atmósfera donde la gente empieza a profetizar a ti así te dice Dios así te dice Dios y la gente oh Saúl también es profeta ¿cómo está entendiendo? entonces habrán gente que son profetas que te dicen cosas de parte de Dios y que finalmente están desechados una palabra profética no te garantiza que tú estás bien con Dios no te garantiza aunque se cumpla entonces muchas veces con la palabra profética te transfieren su rua ¿su qué? su espíritu usted ve muchísimos creyentes que viene dejándose ministrar el profeta adulto y fornicario y finalmente termina su matrimonio detruido ¿cuándo me están entendiendo lo que estoy diciendo? por eso el apóstol Pablo dijo no impongas a nadie la mano con ligereza porque hay transferencia espiritual ¿cuándo me están entendiendo lo que estoy diciendo? usted siente la hora porque usted tiene que ponerme la mano a mí no yo me llevo a gente profesor tengo una palabra profética que es interesante ¿cuándo se la dio Dios? yo sentí de parte de Dios ¿por qué usted sintió eso? siéntese ahí yo lo he sentado en la universidad y eso lo siento siéntese ahí yo tengo una palabra de parte de Dios que Dios le mandó a usted yo siéntese ¿cómo le voy a decir la palabra? yo porque si usted no me la puede decir sentada siéntese cómeme una botella de agua la vagona vaya cañado y manda un estudiante que le coma una botella de agua yo tengo la vagona voy a hacer su agua tranquila para que medite la palabra mejor ¿usted se siente bien? sí ¿cómo está su casa? y su esposo ¿está bien? ¿y la iglesia? esposo ya oh está tranquila digo dígame la palabra recordándole a la vagona que puede ser que dice la biblia que si el profeta habla en nombre de Dios y no es así el profeta es mentiroso y usted sabe que usted no puede estar diciendo lo que Dios le dijo sin decirle Dios se lo dijo a usted yo siento hermano en realidad yo siento oye a mí no me interesa cuando Dios se lo dice usted me lo dice ¿se entendió eso? ¿cómo es que entonces tenemos la iglesia una jaquecuada de sentinela? yo siento yo siento 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 imagínese usted no me interesa no me interesa no me interesa